En este cuarto video iniciaremos a explorar el software Kdenlive, que es un software libre para la edición de video. Empezaremos mostrando cómo descargar el software, cuál es la configuración inicial del mismo y cómo nosotros podemos ir agregando los medios que nos van a servir para la edición en nuestra línea de tiempo. Así que no olvides suscribirte al canal y dejarme tus dudas y comentarios en este video. ¡Comenzamos! ¿Dónde podemos descargar el software? Es muy sencillo, nada más ponen ahí descargar Kdenlive, se escribe con una K al principio. Aquí ustedes lo pueden descargar en la página oficial, les digo que es un software libre, no hay necesidad de pagar ningún tipo de licencia ni nada por el estilo. Entran a la primera opción que les aparece y bueno, pues ahí ustedes van a tener para diferentes sistemas operativos. Normalmente se puede instalar en Ubuntu, o sea en Linux y lo pueden descargar también para Windows. Yo les recomiendo esta opción, la que dice la instalación 20.12.3, que es la última versión. También se puede descargar para Mac OS, en dado caso que llegase a tener ese sistema operativo. Cuando ustedes le dan aquí en descargar, pues como pueden ver, se empieza a descargar, pesa 83.3 el instalador. No es muy pesado, yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a descargar ahora. Y pues una vez que ustedes lo descarguen, ese software se puede estar actualizando constantemente. Entonces bueno, pues ahí ustedes ya verán si es necesario o no que hagan su actualización. Cuando ustedes ya lo han instalado y lo corren por primera vez, bueno pues va a aparecer algo más o menos como esto al inicio. Es la portada del software y pues como lo pueden ver aquí más o menos en la portadita. Es un software bastante profesional en el sentido del aspecto, los controles, todo lo que tiene. Desde el momento nos podemos perder allá en la carátula, en el interfaz. Y para ello, pues me gustaría ir explorando primero, pues los componentes del software, ¿no? Para que podamos como entender y configurar. Cuando ustedes lo descargan de primera mano, no aparece así como está el mío. A ustedes posiblemente les aparezca diferente. ¿Cuál es mi recomendación? Así como ustedes ven que aparece en mi pantalla, es como yo lo he configurado. Normalmente en la parte de abajo está este espacio que es nuestra línea del tiempo. En la línea del tiempo es donde nosotros vamos a ir agregando los materiales. Todos los materiales audiovisuales, pueden ser video, audio, pueden ser textos, pueden ser imágenes. Aquí los vamos a ir agregando y aquí vamos a ir jugando con ellos. Es decir, vamos a ir combinándolos, sobreponiéndolos, mezclándolos, recortando. Toda la edición se hace cuando los elementos ya se encuentran en este espacio, en esta línea temporal de aquí. Ahora, en la parte superior, si ustedes se fijan, es como que se divide la pantalla a la mitad. De hecho, si se fijan, acá hay una pequeña línea en color azul, que cuando yo paso mi cursor encima, si yo selecciono, yo puedo hacer más amplia la parte de abajo o más amplia la parte de arriba. Yo siempre procuro dejarla como que en un punto de equilibrio, ahí más o menos, como para que pueda ver tanto mi línea del tiempo como los elementos que voy a estar manejando aquí. ¿Qué es lo que yo pongo aquí en el primer submenú o primer elemento de mi programa? Pongo dos cosas, la carpeta del proyecto y la biblioteca. Aquí van a ir estos dos elementos. ¿Cómo habilito la carpeta del proyecto? Y la biblioteca. Bueno, lo que tengo que hacer es irme en donde está la opción de ver. En la parte superior tengo ver. Y ahí yo puedo seleccionar, pues, cuáles son los submenús que se pueden visualizar en ese momento. No significa que no pueda usar los que no están habilitados. Simplemente que yo elijo cuáles quiero que se puedan ver en primera instancia. Es decir, los puedo tener en interfaz del programa. ¿De acuerdo? En este caso, yo les recomiendo esta configuración. Mostrar las barras de título, la biblioteca, la carpeta del proyecto, la composición, los efectos, la línea del tiempo, el monitor de clips, el monitor del proyecto, la pila de efectos y las propiedades de clip. Si ustedes al descargarlo ven que están habilitados, con habilitados me refiero a esto, ¿no? Entonces, yo no quiero que este esté habilitado, entonces lo quito. Si ustedes ven que está habilitado alguna otra opción que no les he señalado aquí, pueden deshabilitarla para empezar a acomodar sus elementos. Ahora, estos elementos yo los acomodé de esta forma. A mí me gusta que aquí estén, por ejemplo, los elementos que voy a estar trayendo, todos los audios, videos, etc. Me gusta que aquí en medio pueda ver los efectos o las transformaciones de cada clip. Aquí tengo mi lista de efectos que puedo hacer y la composición. Y aquí tengo el monitor. Este cuadrito negro que ustedes observan es el monitor. A ello puedo previsualizar cómo va quedando mi producto, es decir, cómo va quedando el video. Los videos, pues obviamente no los podemos ver hasta el final, porque si no, pues ahí ya que nos costaría más trabajo regresar a editar. Entonces, cada editor de video tiene un monitor que sirve para previsualizar el producto en cómo va quedando. ¿De acuerdo? Es posible que cuando lo descarguen no tenga este color. Este color negro, a mí me gusta manejar el fondo negro porque primero ayuda a la vista, no te lastima, no te roba tanta vista la pantalla. Y además, pues es muy amigable. Vale, ese color negro, si no lo trae configurado, ¿dónde lo podemos configurar? Aquí en donde dice preferencias. En preferencias dice tema de colores y aquí ustedes pueden elegir el que más prefieran. Puede ser que venga, por ejemplo, en color blanco. Entonces, vean ustedes ahí como que a mí me hace mucho ruido el color así. Entonces, yo prefiero ponerlo en un tema oscuro. Por ejemplo, normalmente elijo este que dice prisa oscuro y es el que a mí me gusta utilizar. Entonces, bueno, eso ya es preferencia de cada quien, pero les digo, eso es una recomendación. Por si ven que cuando lo descargan es diferente al mío, ¿no? Entonces, yo lo tengo en este color configurado. Si los elementos no están ordenados de esta forma, nosotros los podemos mover, ¿cómo? Los puedo seleccionar aquí con el cursor y yo los puedo ir moviendo. Fíjense cómo puedo ir moviendo a este donde yo quiera con solo seleccionarlo. Si yo los sujeto y los pongo encima de este otro y los suelto, en ese momento quedan agrupados. ¿Ya vieron? Acá hay dos objetos o elementos de mi menú que están agrupados. Eso sucede cuando nosotros ponemos uno sobre otro. Entonces, yo siempre dejo la carpeta de proyecto y la biblioteca juntos. Aquí en medio pongo la pila de efectos y las propiedades juntos. Aquí pongo la composición y los efectos juntos. Y aquí el monitor de clips y el monitor de proyecto juntos. Este aspecto también se puede modificar. Es decir, yo puedo hacer más grande. Fíjense aquí aparecen las flechitas dobles. Yo puedo hacer más grande y más pequeño esto. Yo puedo hacer más grande y más pequeño esto. También este de aquí. Y obviamente, pues el del monitor de clips. Yo sí les recomendaría que el de monitor de clip sea lo suficientemente grande. Como para que ustedes puedan previsualizar cómo va quedando. ¿De acuerdo? Y así es como yo configuro el interfaz del programa para empezar a editar. Eso a mí me permite tener una organización. Y esa organización, pues es más fácil al momento de hacer alguna edición. Ahora, cuando nosotros vamos a crear un video, normalmente nos pasa que no sabemos que cada video se debe primero preparar. Es decir, cuando tú vas a hacer algo necesitas tener una preparación o preparar el terreno o preparar lo que tú necesitas hacer. Entonces, siempre que vayan a editar un video, pregúntense. ¿Para qué me va a servir este video? ¿A través de qué medios lo voy a difundir? Porque les hablo desde mi experiencia como creador de contenido y como profesor. Si yo, por ejemplo, quiero publicar un video en Instagram, en Instagram las mejores publicaciones son las que se hacen en aspecto cuadrado. Es decir, de uno por uno. Y si yo edito un video en forma horizontal, si bien Instagram me permite publicar este tipo de videos, se va a ver más pequeñito. Por ejemplo, en Facebook, normalmente los videos que mejor se pueden ver son aquellos que están o en pantalla alargada, es decir, en un aspecto vertical. En el aspecto horizontal, porque la gente puede voltear su teléfono y verlo. El cuadrado, si se ve bien, pero cualquiera de los que son rectangulares funciona. YouTube, por ejemplo, los videos que mejor se observan son los que son en formato horizontal. Pero también maneja formato vertical. Si hablamos de, por ejemplo, la plataforma de TikTok, ahí pues todos los videos son verticales. Aunque hay gente que cuando sube sus videos los pone de forma horizontal y pues tú giras el teléfono para verlo. Entonces tenemos que saber primero para qué nos va a servir el video. Porque de ahí nosotros vamos a empezar a configurar el proyecto. Cada vez que nosotros empezamos a trabajar, a editar un video, debemos hacer lo que se conoce como proyecto. Los proyectos se van a ir guardando en archivos. ¿De acuerdo? Entonces, estos videos que nosotros vamos a ir configurando en archivos los vamos a guardar para que posteriormente los podamos continuar editando. Si nosotros no guardamos nuestro proyecto, cuando apaguemos nuestra computadora o cuando cerremos el programa, vamos a perder todo lo que teníamos. Entonces no queremos eso, queremos que el proyecto se guarde para que yo pueda editarlo en otro momento o también pueda hacerle alguna modificación, algún cambio o ya bien editarlo para su renderización o su producción. Entonces, si ustedes se fijan, en la parte de aquí arriba, en esta barra de color blanco aparece, dice un título, es decir que no tiene título y aparece que está en una resolución HD de 1080 píxeles en una fotogramas por segundo de 29.97. En términos técnicos, esta es una muy buena resolución, ¿de acuerdo? A mí, en lo personal, me gusta configurarla de otra forma. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esta configuración? Me voy a aquí donde dice proyecto y me voy a ir a donde dice preferencias del proyecto. Aquí nosotros podemos elegir, aparece esta ventana emergente y me dice, bueno, ¿qué tipo de proyecto? ¿Qué tipo de proyecto vas a editar? Podemos editar videos en 4K, ustedes saben que 4K pues es una alta resolución de videos, pero para editar un video en 4K necesitamos una computadora que tenga así fácil, fácil 20 GB de memoria RAM para que no se nos atore ahí y se nos muera la computadora. Para los videos más sencillos, incluso los que se difunden en redes sociales como YouTube, con una resolución HD o Full HD es suficiente. Entonces, si ustedes se fijan acá hay como pequeñas carpetitas, yo siempre elijo esta que dice Full HD. Y aquí en Full HD, ustedes pueden elegir de las que hay disponibles, ¿no? Hay la de 1080, Pocom 29.97 fotogramas por segundo, hay de 30 fotogramas por segundo, hay de 60 fotogramas por segundo. ¿Qué es lo que hacen los fotogramas por segundo? Que se vea más real. Mientras más fotogramas por segundo tiene un video, eso se hace más real. Ahora, no por el hecho de que yo le ponga 60 fotogramas por segundo, automáticamente mi video ya va a quedar real, ¿no? Sino que cuando nosotros usamos algún medio, por ejemplo un celular, para grabar un video, tenemos que asegurarnos que nuestro celular grabe con esa frecuencia de fotogramas. Entonces, si mi celular no me da más que 30 fotogramas por segundo, aunque yo le ponga 60 fotogramas por segundo, eso no se va a ver a 60 fotogramas por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, también hay que conocer un poquito con lo que grabamos. Si alguien tiene, por ejemplo, una GoPro o una cámara profesional, esas cámaras profesionales graban a 60 fotogramas por segundo. Entonces, cuando tú pases tu video, pues puedes aprovechar la calidad del video que tú tienes y explotar todos los fotogramas por segundo. Entonces, yo siempre elijo el de 30, que es lo que normalmente tiene una cámara de un celular. Si ustedes quisieran, por ejemplo, pueden personalizar también sus dimensiones, aquí pueden ustedes observar que hay una carpeta que dice custom, donde ustedes pueden personalizar. Y aquí hay una opción que es para videos que son cuadrados, ya lo vieron, por ejemplo, square, dice, de 1080 a 30 fotogramas por segundo y cuadrado de 1080 a 60 fotogramas por segundo. De acuerdo, también tiene, por ejemplo, para un video vertical a 30 fotogramas por segundo y para un video vertical a 60 fotogramas por segundo. En este caso, yo me voy a quedar con la configuración esta de HD, 1080 a 30 fotogramas por segundo y le voy a dar en OK. Continuar. Entonces, esta configuración es la de un video normal, el horizontal, ¿de acuerdo? Ya tengo entonces preparado mi proyecto, le voy a dar en donde dice archivo y le voy a dar guardar como. Tenemos que elegir la carpeta en donde nosotros vamos a guardarlo. En este caso, yo la guardo siempre en videos y le voy a poner taller 17 abril 21. Para que yo sepa que este proyecto es el que utilicé en el taller. Y le voy a dar guardar. Este archivo que yo acabo de guardar es el que yo puedo abrir y posteriormente editar nuevamente con este programa que es KadenLive. Se fue aquí en donde dice videos. Como pueden ver, aquí está el archivo y si se fijan, tiene un icono muy similar al que tiene mi programa. En cualquier momento, si yo guardo el proyecto, lo puedo cerrar el programa y si quiero continuar la edición, pues tengo que abrir ese archivo. Entonces ya tenemos la configuración de nuestro proyecto. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle los medios justamente para poder empezar a hacer una edición. Los medios son aquellos archivos de video, de audio, pueden ser imágenes, pueden ser... Sí, por lo general son esos tres. Archivo, video e imágenes. O texto en forma de imagen. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos escribir un texto, lo podríamos hacer por separado. Es decir, escribirlo, no sé, en un editor como PowerPoint. Guardar ese texto como una imagen y posteriormente agregarlo. O bien, los podemos agregar directamente desde aquí. Así que yo he preparado unos materiales para poder hacer una edición muy básica, muy sencilla y mostrar algunos ejemplos. Estos materiales los tengo en esta carpeta. Que está aquí, los medios para el taller. Son estos videos que he descargado. Una imagen ahí, un sonido que nos va a servir de fondo. Algunas imágenes aquí en... ¿Cómo se llama? En PNG. Algunos videos en croma. En croma son estos que tienen un fondo verde. Para que vayamos explorando algunas funciones. ¿Ok? Entonces, todos estos medios que me van a servir, que son audios, videos e imágenes, los voy a llevar al programa. ¿De acuerdo? Entonces, los puedo seleccionar y literalmente arrastrarlos. Los arrastro hacia el programa y los voy a soltar en esta zona. En esta zona porque ahí es donde van a estar mis medios. Recuerden que aquí está, pues en este caso, la carpeta del proyecto. ¿Sí? Aquí puedo yo observar que están todos. Me dice, además, pues qué tipo de archivo es. Este es un archivo mp4, que son de video. Me dice que este es un archivo de audio, que es un mp3. Esta es una imagen, que es en PNG. ¿Sí? Y aquí tengo otros videitos. Me dice, además, su duración. Y bueno, si ustedes lo seleccionan individualmente, pueden apreciar que aparecen aquí. El monitor de clips sirve para eso. Para que tú puedas previsualizar lo que hay en el clip. Por ejemplo, yo este es un video, que es un video de croma. Si quiero previsualizarlo, le doy aquí en donde está play. Y vean ustedes. Solamente estoy reproduciendo lo que va a aparecer en este archivo. Este es un video de croma. Tiene un fondo en color verde. Y ese fondo en color verde me sirve para que yo después pueda hacer un montaje con ese video. Seguramente han visto los videos o las películas, ¿no? En donde se usan pantallas verdes. Bueno, pues ahí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otro video. Si yo le doy play, pueden ver ustedes que ahí aparece el video. Aquí tengo una canción. Si yo le doy play, por ejemplo, la van a ver si la escuchan ustedes. Me dicen si la pueden escuchar. Aquí hay un audio. Que ustedes pueden, digamos, previsualizar, ¿ok? Y bueno, pues aquí tenemos otros elementos de video. Acá tengo una imagen, etc. Bueno, pues con estos clips que yo acabo de poner y estos elementos, voy a iniciar a hacer una edición muy sencilla. ¡Gracias! ¡Gracias!